Por lo tanto, señores, si ya tenemos identificado que llega corriente a nuestros focos, la corriente va a ser directamente de nuestro control, de nuestro mando. Entonces, esta corriente viene a cada uno de nuestros focos a través del control. Pero, si nosotros tenemos un problema de que no hay activación de direccionales, pues entonces, también este puede ser la causa, el flasher. Y el flasher lo vamos a comprobar de esta manera. Lo vamos a retirar y lo vamos a colocar afuera. Dijimos que tiene dos terminales. A una le vamos a alimentar de corriente. Ahí está. Y a la otra vamos a ponerle un foco. Incluso puede ser hasta su lámpara de prueba. Y a este lado le vamos a poner tierra. Y a este lado le vamos a poner, aquí, le vamos a poner ese foco. Por lo tanto, internamente está haciendo su función, como es un flasher electrónico. Internamente está haciendo su función. Y está provocando que este flasher abra y cierre para que este prenda y apague. Prende y apague, prende y apague. Ya que cuenta con alimentación de tierra y la alimentación de corriente que proviene desde nuestro flasher. Entonces, esta es la prueba para llevar a cabo una comprobación del flasher. Ahora vamos a hacerla. Para eso, ya dijimos, ya lo vamos a identificar el flasher. Aquí está. Aquí está, miren. Con la misma corriente de la batería. Aquí mismo lo pueden hacer ustedes. Van a alimentar. Vamos a ver si tiene corriente. Ahí tiene. Esta lámpara está a tierra. Ahí está la corriente. Y lo vamos a poner aquí. Alimentación de corriente. Como comenté, pueden poner su lámpara de prueba. Este no se escucha. Este no se escucha. Pero también pueden colocar un foco, un poquito de esos. Ahí se ve más, más chirote. Vamos a colocarle tierra a su cuerpo. Ahí está la tierra. Se la vamos a colocar aquí. Y... La otra parte la vamos a colocar aquí. Y ahí estamos comprobando nuestro flasher. Sencillito. Y con eso sabemos que este se encuentra bien. Ya comprobamos prácticamente las líneas hacia la... Hacia mi mando y de mando hacia faros. O hacia focos. Por lo tanto, ya es cosa de que ustedes identifiquen por dónde se encuentra el problema. Y si quieren algo todavía más rápido. Haríamos esto, miren. Identificamos la línea. O sea, eso que no lo vea el cliente para que... Identificamos la línea. La ponemos aquí. Vamos a hacer un puente entre los dos. Esto por ahí hay un tutorial de ello. Por ahí si tienen duda, bueno, la preguntan. Aquí hicimos un puente. Vean que tiene corriente. Le voy a dar ignición. Va a tener corriente. Va a tener corriente. Caray. Ahí estoy. Ahí tiene corriente. Y acá de este lado tiene corriente. Vean ustedes que están encendiendo el cuarto de adelante y el cuarto de atrás. ¿Por qué? Porque lo teníamos puesto del lado derecho. Ahora voy a ponerlo del lado izquierdo. Va a prender nuestro faro o este cuarto. Más bien nuestra direccional trasera y nuestra direccional delantera. Aquí de esta manera ya nos podemos dar cuenta por dónde se encuentra el problema. Vamos a suponer que les llegue el cliente y les dice, no hay, en este caso no hay, no me encienden mis direccionales. Ah, pues tan fácil. Hacemos el puente. Si el cliente ya se fue, hacemos el puente. Vemos, descartamos todo y damos por hecho que el problema es nuestro flasher. Porque ya aquí estamos descartando hasta focos y tierra de cada uno. Ya si vemos que prende el de adelante, de izquierdo, pero no prende el izquierdo de atrás. Entonces nos dirigimos hacia ese componente, hacia esta unidad. Si los de atrás no prenden, bueno, pues nos dirigimos hacia, a lo mejor hacia el conector. Este es el conector que va, manda todo hacia atrás. Pero pues ya aprendimos a comprobar el flasher, hacer un puente para comprobar prácticamente todo lo que conlleva ese sistema de direccionales. Ok. Entonces, ahora sí ya está funcionando. Traseros, delanteros y tablero. Cambiamos. Y de esa manera estamos comprobando nuestro sistema de direccionales para que ustedes lo hagan de una manera rápida. Ok. Y si está el cliente, bueno, realizan todas las comprobaciones. Le sirve de práctica. Si no está el cliente, pues hacen todo esto y se determinan exactamente por dónde se encuentra el problema. De una manera más, más acertada y de una manera más rápida. Así es que ya tenemos direccionales. Continuamos. Todo lo mismo ya está escuchando en TikTok. Pienzo, para poder más arriesgandied. Si, me gusta, piña, piña, piña. Todos los problemas se maple despite el dinero. Piña, piña, piña. Por cada team tiene plata. Cada canal para continuar con los problemas. Oh, Dios. Adgete este raro. till el 8 páginalas, sin pod. Gracias por ver el video